Hola gente que están aquí, Lucas Rebelli, recién estaba pintando mi pared de mi cama con témpera y con el dedo y les voy a mostrar el... como quedó si, dice Lucas YouTube una carenita y arriba y bueno, les quería hacer este video rápido y luego voy a mostrar mi... mi peluche miren gente, miren gente hasta aquí el video, espero que les haya gustado eso nomás les quería contar y entre poco se viene video con esa pared nos vemos, chao